Buenas tardes mi gente, aquí a caminar, a hacer mi ejercicio. Ustedes saben, hay que caminar, las personas que caminan tienen mejor desarrollo de vida. Caminar es vida. Por eso me gusta caminar. Si usted está triste, si se siente depresivo y usted camina o va a las tiendas, le aseguro al 100% que se van a sentir mejor. Respirar otro aire, ver personas diferentes y hacer ejercicio, eso es muy relajante. Al lado del compañero. El compañerito que nada más dice, hola, 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 hola. Pero, así es, miren el barrio como está, ni tan tranquila. Hola. Aquí vamos, he parado un poco los videos, porque me encuentro, dije que no tengo mucho contenido, pero voy a tratar de activarme, enseñarle. Algunos platitos dominicanos, que son muy útiles a veces. Cualquier comida, por más sencilla que se ve, a veces, como que uno no tiene mucho la técnica. Pero yo voy a tratar de dárselo en el nombre de eso. Mira cómo está ese complejo, mire, mire. Yo no puedo ni caminar con todas estas matas. Ay, mi madre, mira. Ahorita, un toque de queda. ¿Hasta qué hora es, José Ángel? ¿Hasta la, por libre tránsito, hasta las siete? ¿Hasta las siete? Hasta las seis. Es hasta las seis, pero como voy haciendo ejercicio, no creo tener problema. Dar una cuantas vueltecitas y de regreso para la casita. Ya ustedes saben, mi gente. Luego les enseño la pista. Ok. Bueno, y nos tuvimos que dar la vuelta por fuera, porque el complejo está cerrado. Todo el complejo está cerrado, pero querer es poder y la estamos dando por fuera. Así, mimito. Por fuera, pero no importa. Veo gente diferente. Cambio. De estar todo, trancar la casa. Aquí por lo menos estoy disfrutando de un airecito. Dile algo, tesorito. ¿Cómo tú te sientes caminando? Bien. José Ángel, di algo. Me siento muy bien caminando. ¿Y para qué es bueno caminar? ¿Para qué es bueno caminar? Para... Mira la cámara. No sé, para... Para la salud. ¿Cómo que tú no sabes? Dile que él no sabe qué bacano es mi bebé. Que él no sabe para qué es bueno caminar. Cualquiera lo haga y le dé una pela. Caminar es bueno para todo. Para la artritis, para la depresión. Para uno sentirse bien. Para uno sentirse bien mirando los mercaditos. Mercadito por todos lados. Mercadito clandestino. Mamá, hay que salir con el menudito. Esto está muy bonito por aquí. Me encanta. Qué chulo está. Qué chulo está. Qué chulo está. Esto por aquí han hecho una urbanización muy bonita. Sigo caminando, caminando. Otro mercadito. Cuánto mercadito, Mavi. Yo salí sin uno. Pero nada. Para adelante. Hasta que el cuerpo aguante. Otro más. Bueno. Ey. Nada, la gente se tira por afuera. Porque dime, si no hay por dentro, vámonos por afuera. Heavy. Hay que recogerse temprano otra vez. La gente haciendo su caminata. Eso es así. Muy corta, corta, corta.